Se puede realizar una descripción de la pandemia del coronavirus empleando las palabras, pero también lo podemos hacer con un modelo matemático. ¿Y qué es un modelo matemático? Un modelo matemático es una descripción de la realidad empleando objetos matemáticos y sus relaciones. Vamos a poner un sencillo ejemplo, el modelo CIR. Si en una población no hay enfermedades, decimos que esta población es homogénea, o sea, todos están sanos, menos mal. Pero si llega una pandemia como el coronavirus, entonces decimos que la población es heterogénea. Esta población se puede dividir en tres grupos. El grupo S, susceptibles de ser infectados, son las personas que están sanas, pero que pueden contagiarse en cualquier momento. El grupo I, de las personas infectadas, las personas que tienen el virus en su interior, las personas que se han enfermado. Y el grupo R, R el grupo de los recuperados, las personas que han estado enfermas, pero que menos mal, ya se sanaron. Estas letras, S, I, R, precisamente forman la palabra CIR. Por eso es que este modelo matemático lleva ese nombre. Con estos números podemos realizar operaciones matemáticas, con números que podemos sacar de los libros o de las noticias. Empecemos con el Perú. La población del Perú es de unos 33 millones de habitantes, pero para hacer el ejemplo más sencillo, vamos a suponer que la población de Perú es de 30 millones de pobladores. Y también vamos a tomar un número de infectados. Vamos a suponer que el número de infectados por coronavirus en este momento es de 600, 600 infectados. Si comparamos la cantidad de personas susceptible de ser infectada con la cantidad de personas infectadas, vemos que el número resultante es bastante pequeño, una cifra todavía bastante manejable. Esta cantidad como porcentaje no representa ni el 10% de la población del Perú, porque el 10% de la población peruana serían 3 millones de personas. Es más, el número de infectados no representa ni siquiera al 1% de la población del Perú, porque el 1% de la población peruana serían 300 mil personas. Si queremos saber el número de personas sanas, simplemente hay que hacer una sustracción. Si ya te diste cuenta, la cantidad S y la cantidad I pueden cambiar a medida que pasa el tiempo. Por eso decimos que la cantidad S y la cantidad I se encuentran en función del tiempo. Además, si crece el número de infectados, esto significa que las personas susceptibles o sanas van a disminuir. Y al revés, si el número de infectados empieza a bajar, significa esto que el número de personas susceptibles o personas sanas va a empezar a subir. Esto significa que las cantidades S y la cantidad I son magnitudes inversamente proporcionales. Esto significa que cuando sube una, baja la otra. Y cuando sube una, la otra también baja. Volvamos al número de infectados. Es un número bastante pequeño. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Pues porque el coronavirus es sumamente contagioso y en pocos días se pueden contagiar muchísimas personas. Es lo que pasó en España, en Italia y ahora lo que está sucediendo en los Estados Unidos, donde el número de infectados es más de 100.000. Y 100.000 sí es un número bastante grande. Otro factor que podemos incluir es el índice de mortalidad. El coronavirus acaba con la vida de aproximadamente el 2 por ciento de las personas infectadas. Este es su índice de mortalidad. Por lo tanto, es un índice bastante bajo. Por lo tanto, es una cifra manejable. Pero, de todas maneras, el que mueran personas siempre será preocupante. Es por ello que los gobiernos de todo el mundo están ordenando cuarentenas obligatorias para que el contagio no se propague y para que no se saturen los servicios hospitalarios. Por lo tanto, quédate en casa. Cuando sucede una pandemia, intervienen otros factores y las cosas se vuelven un poco más complicadas. Pero aquí solamente te he querido dar un pequeño y sencillo ejemplo para que veas cómo un modelo matemático puede describir una enfermedad. Los modelos matemáticos y las ecuaciones exponenciales nos ayudan en la lucha contra el coronavirus. Nos ayudan, por ejemplo, a detectar y a controlar mejor a poblaciones que pueden estar en riesgo de contagio. Y también nos ayudan para administrar las vacunas de una manera mucho más eficaz.